Bailar a los novios Hoy en este programa Queremos saludar más o menos con este número A la gente pueblita, a la bella Vamos a invitar a bailar más o menos al amigo Luigi Y la señora Lucy Herrera Esta noche Vamos a iniciar labores hoy ¡Vamos a la pista, venga! ¿Dónde están la gente de Puebla? ¿Dónde están los poblados? ¡Vamos a la pista, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga la música, cumbia! ¡Veva! Vamos a iniciar, venga Iniciamos, buenas noches Para que vean a la señora Lucy esta noche Toda la familia Herrera ¡Lazo matrimonial! ¡Danny! ¡Ivonne, felicidades! ¡Vamos a la pista, venga! ¡Que comience bien perrosa noche, venga! ¡Iniciamos! Toda la gente de Frijos de Yesen Iniciando con sabor, venga La cumbia lleva ya ¡Que retumbe el acordeón! ¡Venga, que retumbe el acordeón! ¡Que retumbe el acordeón, venga! ¡Venga, que retumbe el acordeón! ¡Eclea me muevo! Esta noche bella ¡Cumbia le alégano Como dice, como dice! ¡Alemara barronando los sueros! ¡Ay, cumbia le blan... ¡Los recién casados! ¡Iwonne y Dani! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Con el sonido! ¡La señora Lucy Herrera! ¡Cotta la familia Herrera! ¡La gente de Puebla! Llegó la gente de Cholula Cholula la bella Ya llegaron hoy Te quiero bailar Te quiero bailar Te quiero bailar Cuña sabrosita Tú me hay que bailar Te quiero bailar Te quiero bailar Te quiero bailar Chamba 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 Carlos Daniel Estamos con toda la gente de Yeses La gente de Fricon Concerredores Para que vaya Luigi Ándale Luigi A bailar La señora Lucy Con la familia Herrera Como la cosa la familia Herrera Como la cosa De esta manera estamos iniciándolo con el Que todo mundo se divierta En esta bonita fiesta En esta bonita fiesta En esta bonita fiesta Que bonita fiesta Que bailen las luces chicos mix Que bailen las luces Ajá Vamos a la pista Vamos a la pista Para que bailen las luces Para que bailen las luces Esta noche Venga La gente de Cholula La gente de Puebla Vámonos a bailar Vámonos a bailar Como dice Como dice Como dice El famoso Percho Y su pequeña Fernanda Los reyes Del imperio Gozán Siempre con el Grito de guerra Saracito 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 Negra La gente de Cholita La bella Esta noche de fiesta La gente de Oaxaquita La bella Vamos a la pista Bailar Venga con sabor Ajá Viene la música romántica Viene la música bachata Y escúchalo Melvin Sevilla Ajá El Terco El Brooklyn Nueva York ¿Dónde están las damitas? Bueno, mis amigos nuestros Tomás el nombre Tomás el temito Hoy en nuestro programa Apenas Más o menos estamos Calentando motores Ya en este programa La gente que Bueno, pues naturalmente Hoy está presente El día de hoy